¡Vamos con el último salto de Jaime Molinos y Zanetti! ¡Vamos con el último salto! ¡Vamos con el último salto! ¡Saltito para atrás! ¡Pies separados! ¡Tres, dos, uno! ¡Jaime! ¡Ha retirado mucho los pies! ¡Ahí está Jaime! ¡Jaime! 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 ¡A ver, Guiller, quítale el ESP, quítale el aire acondicionado si lo tiene puesto, vale! ¡Va muy bien! Queda medio metro tuyo, Guiller. Vale, tiramos nosotros. Para, para. Vale, vas a poner a manos planas en el tubo inferior. He quitado el ESP y el aire. Vale, no, habrá sido el tema del turbo, resetea, apaga, echa la llave a posición eléctrica y vuelves a encender, tío, es el turbo. ¿Qué tal? ¿Cómo no? No sé cómo vamos, no, pero este es el único minuto. Pero entonces no es esta la cosa. Sí, 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 sí. Es que este pensé que no iba a ser tanto, pero cuando estaba por aquí y veía todo por debajo, digo, no puede ser, no me puede estar pasando esto. No me puede estar pasando esto, te lo juro. ¿Esa que ha merecido la peca? Vale, la punta al pie derecho aquí, por favor, solo punta, aquí izquierdo por encima de la barandilla. Atrás uno metro Guiller, atrás cinco o siete metros, atrás Guiller, atrás, atrás.